¿Te inicias en la costura? ¿Te gustaría hacer una labor pequeña y además útil y práctica? Hola, soy Rosa de ColorsDePatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork. En este vídeo te explico cómo realizar un acerico con pequeños cuadrados de tela. Como os he dicho en la presentación, si tenéis restos de telas de trabajos de patchwork o de confección que hayáis hecho, sobre todo que sea algodón porque es más fácil de trabajar. Entonces seleccionad 8 cuadraditos de 2 pulgadas y media, como podéis ver aquí, de 2 y medio por 2 y medio. Una vez tengáis los 8 cuadrados, los vais agrupando por parejas. Y los vamos a coser entre sí, cara con cara y vamos a coser ahí. Una costura a medio centímetro o cuarto de pulgada. Bien, una vez cosidos, los vamos a agrupar en grupos de 4. ¿Sí? Vamos a coser aquí y vamos a coser aquí. Una vez ya tenemos nuestros bloques de 4 cuadrados cosidos, vamos a coserlos de la forma siguiente. Nos vamos a solapar cara con cara, decalando una tira de cuadrados. ¿Lo veis? Voy a coser aquí. Este trocito de aquí. ¿Sí? Vale, pues voy a coser aquí y así os puedo explicar cómo continuar. Pues esto ya está cosido. Como veis, ya lo tenemos ahí junto. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir cosiendo la siguiente costura que nos vendría por aquí, girando nuestro panel. Ahora voy a coser este trocito aquí. Ya tenemos cosido el segundo cuadrado. Vamos por la siguiente costura, que ahora sería esta de aquí. Y así iremos girando y colocando los cuadrados de forma que vayan contiguos. ¿Sí? Hasta llegar a la última. Cuando solo nos quede una, esta también la coseré, cuando solo me quede la última, la que está la inmediatamente anterior a la primera que he cosido, pararé ahí y lo voy a girar. Bien, pues ya hemos llegado al final de nuestro trayecto. Está ya todo cosido. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser girar. Ya lo tenemos. Y antes de cerrar, lo que vamos a hacer va a ser rellenarlo con relleno para muñecos o miraguano. Aquí le voy a coser un botón, que creo que se lo voy a poner ya ahora, porque una vez cerrado no podré manipular tan bien por dentro para ir apartando. Y así luego si veo que le falta relleno, podré añadirlo. Así que voy a buscar un botón. He encontrado un par de botones, buscando en mi caja de restos. Y los voy a colocar aquí. Bien, voy a pasar la aguja por dentro para esconder el nudo. He hecho un hilo doble. Y voy a encastar primero el primer botón. Aquí lo tenemos. Y voy a ir a buscar al otro lado. Para recoger el otro. Aquí tengo que estirar un poquito, para que se me queden lo más juntos posibles. Aquí lo tengo. Y así iremos cosiendo poco a poco los dos botones. Por un lado y por el otro. Y así cosemos los dos botones a la vez. Ya he acabado de coser los botones. Y creo que lo voy a poner un poco más de relleno. Antes de acabar de coser. Y ahora ya solo queda rematar. Vamos a ir. Terminado. Aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Listo para usar. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus amigos. Si quieres seguir aprendiendo sobre utensilios de costura y trucos fáciles para tus labores, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando suba un nuevo vídeo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.